Buenas tardes para su hermana Yoli. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ojalá que el Señor nos conceda a muchos de nosotros tener una trayectoria como la de ella. Mucho bruto en la obra de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Las hermanas escrituras nos van a bendecir de aquí en adelante. Y vamos a estar viendo aspectos sobresalientes de este hermoso libro. Pues que muchos dicen, no, es que no lo entiendo, es que es esto, es que es aquello, es que es lo otro. Sin embargo, el Señor dice que sí es para cada uno de nosotros, sí es para nuestra vida. Comenzamos la lectura, amén. Ya compartas tu escritura con quien tiene por un lado suyo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 adelante, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer todos juntos, amén. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cerca. ¿No dice lejos? Cerca. Gloria a Dios, es por ahí. Entonces, el tiempo está cerca. Levanta tu mano, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el religio del día de hoy, Señor, por todas tus bendiciones que nos concedes, Dios Todopoderoso. Dispone nuestro mano y con nuestro corazón, Señor, nuestra mente, que podamos recibir de ti la enseñanza de tu palabra, Señor Jesucristo, la pongamos también por ahora. Bendice a tus hijos, tu iglesia, Señor, todos aquí presentes. Gracias, Dios Todopoderoso. ¿Pueden ocupar su lugar? Los que están de este lado pueden decir gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! De adelante para atrás, gloria a Dios, como si fuera una ola. ¡Gloria a Dios! Así por pirita. ¿Otra vez? ¡Gloria a Dios! A ver, mis hermanos de este lado, que están de aquí adelante. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Como si fuera eco. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y gracias por las bendiciones. Hermano, hermana, hablar del libro del Apocalipsis, a veces hay algunos que dicen, meternos en aprietos, meternos en problemas, pero nada de eso tiene el libro del Apocalipsis. En la Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, trae a nosotros, después de que han transcurrido cerca de dos mil años, novedad de vida. Diga conmigo, novedad de vida. Novedad de vida. Siendo una escritura antigua, cuando lleguemos al capítulo del mensaje a las siete iglesias, vamos a hacer una comparación de lo que el Señor escribió, reveló a Juan, y cómo es nuestra vida. ¿Qué tiempos, qué etapas nos ha tocado a nosotros vivir? ¿Y qué es lo que nos, diría alguien, lo que nos depara el futuro? No es lo que nos depara el futuro, hermano. Es lo que Dios tiene preparado para darle a cada uno de nosotros, para darnos a nosotros esas ricas bendiciones. La revelación de Jesucristo dice que es de Él y que la ha dado a un enviado, un mensajero, un cielo, un cielo, para que de esta manera alguien venga y declare a quien es uno de los últimos apóstoles con vida. todos los apóstoles fueron martirizados y muertos por el sistema imperial, no solamente por la clase que se adotaron de los judíos, sino por Roma. Entonces, en esta revelación que hace el Señor mismo, nos bendice grandemente. Pocamos nuestra atención en lo que dice. Bienaventurado el que lee. ¿Qué leemos, hermanos? En el día a día, ¿cuánto de la palabra de Dios leemos? ¿Tenemos nuestro plan de lectura para cada día? ¿Tenemos el propósito acaso de leer la Biblia completa en el transcurso de un año? Los niños, los adolescentes, en una de las clases que ellos tuvieron en el mes de agosto, mes de la Biblia, nos dieron una tabla por ahí y nos explicaron, leyendo determinados capítulos por día, ¿cuánto tiempo necesitamos para leerla en su totalidad? Si leemos un versículo diario, nos vamos a llevar más de dos años en leerla, pero si somos constantes, lo vamos a lograr. Y yo sé que no leemos un versículo por día, sino que muchos de los presentes nos gustan leer. Varios o muchos capítulos de las Sagradas Escrituras. Y esto, en verdad, es un deleite, hermano. Es un deleite para nuestra alma, para nuestra mente. Estamos bombardeados por tanta publicidad que solamente nos está animando e incitando, hemos ido invitando, incitando a ser consumidores, a olvidarnos que muchas veces aquello que se nos está ofreciendo no es para nuestro bien. Mucho de lo que el mundo ofrece es para causarnos daño. Y un daño muy grande que nos hace el ofrecimiento del mundo y lo declara la misma palabra. Todo aquel que se hace o convierte en amigo del mundo, se hace al mismo tiempo enemigo de Dios. ¿Queremos esto para nuestra vida? ¡Definitivamente no! Porque desde el día que me bauticé el Señor, no solamente me considera su hijo, no nos considera solamente hijos, nos considera sus amigos. En la Escritura encontramos un versículo en el Antiguo Testamento de cómo se relacionó el Señor con ciertos personajes importantes. Amén. Cuando el Señor iba a destruir la tierra, se reservó a uno, el cual fue el único que encontró puro, que no se contaminó con todo lo que era el vivir de aquella parte del planeta, de la gente que solamente estaba viviendo para hacer lo malo y causar mal o daños a los demás. Sin embargo, Noé halló gracia delante del Señor y el Señor le dijo, Noé, he decidido acabar con la vida completa en el planeta, la humanidad y también los animales. Toda la humanidad. Porque dice, de continuo están haciendo mal y solamente piensan cómo hacer más malo. No le damos. Y viene esto por la razón, hermanos, que ahora, con este motivo de que vamos a estar viendo temas del libro del Apocalipsis, cuando el Señor dice, de aquí, yo vengo pronto y me alaboro conmigo, y es porque dice la Escritura que estamos viviendo exactamente como en los días de Noé. Muchos se han apartado de la fe, muchos han apostatado de la fe, ¿qué es la apostasía o apostatar? Ahora, es darle en la espalda a Dios, es blasfemar la palabra de Dios y blasfemar en contra del Señor Cristo. ¿Están listos, hermanos? Amén. ¿Todavía tenemos temor de Dios en nuestro corazón? Amén. ¿Por eso estamos aquí? Amén. ¿O porque tenemos miedo de lo que dice el libro del Apocalipsis? Que los cielos y la tierra pasarán en un instante, no nos irán a dar los ojos. Y si estamos vivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Contigo y conmigo, vamos. Pues lógicamente vamos a perecer. ¿O vamos a estar viviendo de gratis? No, ¿verdad? Algo de lo que es buena noticia es que cuando el Señor haga todo esto, si nosotros permanecemos firmes y fieles en el aquí y en el ahora y tal vez mañana el Señor tenga esa misericordia y nos lleve con Él. Para que este lugar maravilloso, precioso que es la morada del Señor desde ahí podamos observar, podamos ver juntamente con los ángeles, con los seres celestiales que viven con Dios allá en el cielo lo que estará ocurriendo y lo que le va a pasar a esta vida. El hombre llegó a una depravación total y la Escritura nos dice en primera de los Corintios en palabras del apóstol Pablo que el hombre dejó el uso natural de la mujer y se entregó desde el freno a la Cidia a hacer cuanta cosa nos ha permitido lo mismo las mujeres. Y después que hicieron esto hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo hicieron con animales. ¡Ay, Señor! ¡Qué tremendo! ¡Amén! Por eso esa humanidad fue destruida, hermanos. ¡Gloria a Dios! Pero nosotros queremos ser siempre estar vivos para Dios, vivificados con el Espíritu Santo de Dios para que seamos los que seamos arrebatados juntamente con aquellos que van a estar saliendo, siendo despertados de la tumba para ir al encuentro con el Señor en los Santos. ¿Y cuánto decimos a su nombre? ¡Gloria! El Señor nos da una probadita de lo que tiene preparado para todos nosotros en este libro de la revelación de Jesucristo. Pero si nos fijamos, hay un urgimiento a la lectura no solamente de este libro sino de toda la palabra de Dios completa desde el Génesis hasta el último libro que es el Bocariuces. ¿Por qué le urge al Señor que leamos palabra? Porque esa es la forma o la manera más práctica que tenemos nosotros en este tiempo de mucha tecnología de punta, comunicación satelital. pero este libro lo hemos cambiado por un aparatito y decimos ahí la traigo ahí está la Biblia padre padre y padre y pero si somos sinceros cuando oímos esto con el pretexto de la Biblia antes de que aparezca la Biblia la palabra de Dios aparece en otras muchas cosas y como estás quiero pensar bien ¿dónde estás? de iglesia ¿qué vas a hacer? nada te espero las dos ok ¿dónde nos vemos? es más más de Cristo yo vi un drama representado por niños en las redes sociales la Biblia libro contra celular ¿y quién quiere que ganó? ¿celular? ¿no? porque la palabra de Dios es guía la palabra de Dios nos enseña tenemos la palabra profética más segura y de este libro mana y mana la vida así que yo les invito a unirnos a estar urgidos a la lectura de la palabra de Dios y a estos 22 capítulos que contiene el libro de Apocalipsis en este libro se nos presenta salud paz y Cristo el Señor nos manda saludar gloria a Dios gracias papito gracias padre gracias Señor el Señor nos manda un caloroso saludo lleno de bendiciones pero también de advertencias porque el saludo a las siete iglesias es una advertencia a tiempo como le le dijo San Pablo Timoteo y está tiempo fuera del tiempo pero siempre hay que estarlo haciendo y esta invitación es para que nos demos cuenta que aun cuando estando en la isla de Patmos el apóstol Juan las siete iglesias pues realmente estaban cerquita de la isla de Patmos pero no por ello vayamos a entender si tenemos amado un mapa del Asia Menor donde están estas siete iglesias vayamos a pensar ah pues que chiste fue nomás para ellos no es una escritura para toda la humanidad para toda persona que quiera conocer el contenido de esta bendita palabra que nos trae nueva vida que nos fortalece que nos nutre pero también nos enseña y nos dice si la aceptamos si la creemos si la practicamos la ponemos por obra tenemos entrada a los cielos y tenemos ganado un galardón en que consiste no lo se pero la escritura dice que el señor nos dará galardón cuando lleguemos a su presencia cuando estemos delante de delante de su trono yo les quiero invitar hermanos que cuando estemos viendo estos mensajes de la palabra de Dios en la poca de chis traen ustedes su cuaderno su lápiz su pluma y haga su celular a hablar vamos a dedicarme este mes de septiembre al mensaje de la palabra de Dios la revelación de Jesucristo al último libro de la Biblia y vamos a ponernos al día de los acontecimientos cuando saben que hay un incendio muy importante en la Amazonia en Brasil y que esto se debe al egoísmo y a las ganancias deshonestas de personas personas quieren acabar con todo eso para otros fines cuando ese lugar el Señor lo creó lo hizo para bendecir a todo el planeta es lo mismo que está aconteciendo en el bosque de la primavera para no ir hasta Brasil y a la Amazonia a la selva de las Amazonas aquí en Guadalajá está pasando eso gente sin escrúpulos quema áreas del bosque de la primavera con jefín para vender la tierra para hacer más casos pero no se dan cuenta que al destruir la naturaleza que al destruir la obra de Dios el Señor también a ellos los va a destruir así que les invito para que estemos atentos y que el próximo domingo vengan ustedes muy bien leídos los siete mensajes o el mensaje a las siete iglesias es un mensaje especial para cada iglesia y nos podamos gozar con la palabra de Dios hoy estamos de fiesta de gozo de mantener largos y allá en el cielo también vamos a ponernos de pie vamos a dar una plena de palmas grande a nuestro Dios